Es el fin de semana más tradicional para el turismo y Santa Fe tiene variadas propuestas a lo largo y ancho de la provincia que generan mucho interés para los visitantes y así lo refleja el alto nivel de reservas. Tratamos de utilizar como eslogan Semana Santa, Santa Fe. Más allá de lo religioso es uno de los momentos que muchos argentinos deciden recorrer su país muchos santafesinos en la provincia y estamos teniendo muy buenos resultados al respecto. Tenemos desde un hecho multitudinario que es el Viva Crucis, por ejemplo, en la ciudad de Rosario por el padre Ignacio, un cura sanador, viene de todas partes de la Argentina y del mundo que llegó a concitar más de 500.000 personas. También hay oferta en Ramona para recorrer las capillas chacareras y obviamente también la colectividad judía también tiene sus propios festejos así que le decimos que se acerquen, si van a visitar las capillas chacareras que se acerquen hasta Moisesville, que la verdad van a encontrar según la denominación que le han dado muchos creyentes de la religión judía la Jerusalén de Latinoamérica. En cuanto al tema de ocupación, estamos con muy buena reserva en la ciudad de Rosario de Santa Fe 85%, Reconquista 95%, el Corredor de la Ruta 11, Oliveros, Gabotos con ocupaciones cercanas al 100%, Melincuén 95%. La verdad que creemos que vamos a tener un muy buen fin de semana larga esperemos que nos ayude el tema del clima, parece que va a venir bien con lo cual también vamos a tener un alza en las reservaciones sin lugar a dudas sobre todo el día sábado, tanto en la ciudad de Rosario como en las cabañas de la Cámara que nos estaban comentando que hay, depende de las localidades del 70% de reserva ya hecha hasta el 100%. Toda la información turística puede seguirse en vivisantafe.com En el norte, en Reconquista, que tiene ocupación del 95%, así que si alguien quiere ir a ver el portal de Jaucan y Gas, es recomendable que se apure. Comentarles que dentro de muy poquitito ya estamos en el 95% de fin de obra, por ejemplo ya que mencionaste de Reconquista, de una obra que va a ser muy importante, más de 350 millones de pesos que invertimos desde la provincia de Santa Fe, la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Turismo de la Nación, para tener el primer centro de visitantes de Jaucan y Gas, ahí en la isla de La Fuente, con pasarelas para recorrerlo, muy cerquita de una isla de Santuario, que realmente va a cambiar la fisonomía de esa región y estamos esperando la pronta aprobación por parte de la legislatura provincial para que salga la primera reserva provincial, Jaucan y Gas, y que se convierta, si podemos, antes de fin de año en el segundo parque nacional Jaucan y Gas.